¿Qué tal familia? Lo que pasó con la deportación fue que Jason y yo llevábamos saliendo como... Como... Un año y... Un año. Ajá, entonces... Unos buenos años de fe. Llevábamos saliendo ya tiempo, habíamos decidido casarnos, pero así con que estábamos indecisos, ya sabíamos que era lo que queríamos, nos queríamos los dos. En fin, entonces, ese día nos no fuimos a casarnos. Burger King, was it Burger King or Wendy's? For what? After we got married. A Sonic or something, baby. No, it was Burger King. No, it wasn't Burger King. It was DQ, Dairy Queen. Dairy Queen, yep. Dairy Queen, okay. Entonces, fuimos a comer ahí, después íbamos en camino a la base, entramos a la base, grabaste, eh, vivimos en esta área que es de policía militar, entonces ellos me pidieron mis papeles, ah, obviamente yo no tenía papeles, eh, traen el machito, traen mi pasaporte, entonces, decía, a media vez te preguntan, nos pueden revisar. Bueno, en ese caso ellos revisaron mi negocito, sacaron mi pasaporte, corrieron mi nombre completo, porque ya les había dicho mi primer nombre y mi apellido. Entonces, corrieron mi nombre completo y se dieron cuenta de que yo no había salido de Estados Unidos, eh, porque cuando tenía 13 años, eh, entré a Estados Unidos y pedí mi salida voluntaria, pero nunca salí. Entonces, por eso fue de que cuando abrieron mi base de datos, se dieron cuenta de que yo no había salido del país, entonces lo que hicieron fue llamar, eh, me detuvieron en ese mismo momento y llamaron a, a ICE. Después, ya no lo pude volver a ver, no le pude decir adiós, ni nada, no me dejaron comunicarme con él. De hecho, ya lo estuvieron investigando, porque le mencionaba sin militar, o sea, es un caso así, no se había visto antes. Entonces, lo empezaron a investigar para ver si él no traía emigrantes y ya, hicieron un drama grande. En fin, me llevaron de un lado para el otro, en fin, me llevaron a Pearsall, Texas. Eh, pude comunicarme con Jason y con mi prima. Eh, yo le dije a Jason que si algo me pasaba, él se comunicará con Cristina, ¿verdad? ¿Qué? My cousin, if something happened, to, like, get in contact with Cristina. Oh, yeah, I did. Yeah, I did. Yeah, Alex. Yo le dije a Jason que se comunicara con mi prima Cristina. I was too busy crying. Dice Jason que estaba muy ocupado llorando. Same. Ah. Entonces, eh, él se comunicó con mi prima, mi prima, mi se encargó de decirle a todos, decirle a mis papás, a mis amigos, en fin. Eh, eso pasó un martes, si no estoy mal, eh, martes 30 de julio del 2019. Julio. 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 Entonces, eh, bueno, me trasladaron, el día siguiente me trasladaron a Pearsall, Texas. Ahí, eh, me dieron, me dieron, me dejaron bañarme por un minuto, en fin. Hicieron todo el proceso. Hicieron todo el proceso. Si quieren saber más de esta historia, déjenoslo saber en los comentarios. Así les hacemos una historia de cómo fue el proceso cuando me arrestaron ahí y cuando me arrestaron cuando era pequeña, eh, migración. En fin, así pasó, eh, lo bonito de ahí es de que, eh, me pusieron en una celda separada con otro grupo, un grupo pequeño, no me pusieron generalmente con los que venían de, de otros países que acaban de cruzar, no. No me pusieron con otras personas, entonces era un pequeño grupo que, en área en el que estábamos. Llegué ahí, me procesaron, eh, pude comunicarme con Jason, eh, fueron muy amables conmigo, eh, de hecho yo les empecé a hablar en inglés cuando ellos me trasladaban preguntas y todo, entonces yo les contestaba en inglés, eh, nos pudimos comunicar un poco mejor con las personas, entonces en ese aspecto me fue bien, eh, yo llevaba un vestido, había mucho frío, entonces ellos me, me dieron un poco de, no, me dieron, eh, un, un pants y una sudadera y unos tenis que eran súper grandes, pero me los dieron, entonces, eh, en esa parte estuvo bien, después fuimos, eh, bueno, como les decía, eh, me procesaron en Pearsall, Texas, luego de eso, eh, me comuniqué con Jason, eh, por medio de un, eh, hay una tableta que le dan ahí cuando ya estás adentro, ah, o sea, está en una pared y tus familiares pueden enviarte dinero ahí para que puedas comprar en la tiendita o darte minutos para que puedas hablar con ellos, en ese caso Jason me llamó, hicimos videollamada, nos pusimos bien emotivos, nos pusimos a llorar, fue bastante difícil poderlo ver, por medio de, de una, eh, pantalla, ya que nosotros pasábamos bastante tiempo juntos, eh, o sea, fue la primera vez que nos, estábamos separados, así, después de pasar literalmente todos los días juntos, después, después de eso, eh, Jason, Jason viajó, pidió permiso y, y viajó a verme al centro de detención, yo, 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 yo iba con mi traje de, de presa, eh, de detenida, entonces, eh, nos pudimos ver, eh, con Jason, después él se decidió quedar un día más para, para sorprenderme y verme al día siguiente, yo no sabía, él se quedó en un hotel cerca del, del centro de detención y después de, eh, después de eso, eh, él y mi prima estuvieron yendo a varios lados a buscar un abogado, logramos a conseguir un abogado, eh, eso ya fue como para el, creo que fue el lunes de esa, de la semana, o martes, ¿qué? Hi! Bueno, no me acuerdo si fue el lunes, creo que fue el lunes. The kids are coming to play soccer, ok. Después, eh, ellos habían podido, habían tenido una cita con esta abogada, en fin, al día siguiente la abogada me iba a ir a visitar, eh, la abogada, eh, no, todavía no tenía toda mi papelería ni nada, sino ella iba a empezar mi caso, y ya para todo caso quieren un depósito y todo eso, pero primero tenía que ir a, a visitarme para llegar a, no sé, no sé cómo funciona, pero creo que entregar la papelería, decirle que era mi abogada, en fin. Así quedó, ya estaba feliz, eh, que por eso ellos podían parar la, a la deportación y yo me podía quedar, eh, podía seguir peleando por mis papeles en Estados Unidos, en fin. Esa misma noche que nosotros habíamos, eh, hablado con el abogado. ¡Col! ¡Hola! Esa misma noche que habíamos nosotros hablado con el, eh, día que habíamos hablado con el abogado, en la noche, en la madrugada, eh, me llegaba a tocar un, eh, una persona de inmigración, me decía, me decía, levántate, García, García, levántate, y yo así como, ¿eh? ¿qué pasó? Me dice, te vas para tu casa. Y yo, bien feliz, me voy a ver, voy a ir para la casa, me lograron sacar. Y yo así, le digo, ¿qué casa? Y me dice, te vas para, para tu casa, para tu país, para Guatemala. Y yo así como, no. Y yo, yo no me voy, yo tengo una abogada. En fin, eh, me llevaron otra vez donde, donde te procesan. Y estuve ahí en una celda muy fría, que creo que le dicen los congeladores. Ahí estuve, eh, esperando como cuatro horas, cuando llega un agente de, de inmigración, y me dice, mira, eh, tienes que firmar tu deportación. Eh, ¿ya te vas a ir? Y yo le digo, no, yo tengo una abogada. Tengo una abogada, se llama Berta Zúñiga. Eh, en fin, me dijo, ay no, esa señora siempre para mis procesos. Espérame acá. Él fue y se trató de contactar con ella. Y, en fin, eh, ella se comunicó de que sí había platicado con mi esposo y con mi prima, pero que ella todavía no había ingresado a mi papelería. O sea, no, no pudo pararla a tiempo, mi deportación. Entonces, eh, me, 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 me llevaron al aeropuerto con otro grupo de personas. Y, pues, me mandaron. Eh, Jason y mi familia nadie sabía dónde estaba yo, porque, o sea, no le, no me dejaron ni siquiera llamarles para avisarles, mira, eh, me mandaron o me van a mandar ahorita mismo, nada. Y, al día siguiente, did you, did you call? Did I call who? My, uh, to know, like, where I was? Um, I called the, are you talking about, like, when you got deported? When I got deported. Yeah, no, I, because remember how we were, like, texting back and forth? Uh-huh, trae. Through the app or whatnot, and so I tried to send you a text, and it said, this person is, like, no longer there, and I was like, what, this is weird. So I called the facility, and that's when I found out that they sent you to Guatemala overnight. And I was like, wow, I had no clue, and it just happened like that, she was in Guatemala. Yes, yes, that was what happened, Jason said that he sent me a message on that iPad that I was telling you, that they leave there for the people to use it, it's an app, it's very nice, it's very nice to say it's very nice, because, you know, you can communicate with your family in the time that you are there, and you can talk by phone, you have to put minutes, and it's all a mess, but, yeah, it's nice to say that he told me to send me a message, but he told me that this person wasn't there anymore, so he tried to communicate with the facility, so they told me that they didn't, they told me to send me a message at the time to Guatemala, and, yeah, that's how it happened, that it was, it was quite, 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 and a lot of people told us that if I was married with a military, that why I didn't write my papers, that why I'm here, that why he came, En fin, lo que pasa es que nosotros ganamos el abogado, la abogada, pero... I'm just trying to be funny. Love, I'm trying to focus on something sad. You're like... Yeah, but that's the thing. I don't know what you're saying, babe. Exactly. So chill out right now for a second because I'm in the part. Right now, the last part. Okay, así como muchos de ustedes nos ha estado preguntando de que por qué no me pude quedar en Estados Unidos, que a lo mejor cometí un crimen. Y así, no, no cometí ningún crimen. Mi crimen fue no tener papeles, quedarme allá ilegalmente cuando yo tenía una salida voluntaria y no haber salido. Nosotros agarramos a la abogada, pero la abogada no metió la papelería a tiempo, entonces no se pudo parar el caso. El caso fue súper rápido, fue de la noche a la mañana. En fin, después llegué acá a Guatemala y pues fue algo muy diferente porque o sea, no sabía qué hacer. Yo no conocía la capital. Nos dejaron en el aeropuerto, creo que el aeropuerto militar, atrás de la Aurora. En fin, ahí te regalaron un pan con frijol, un tortrix y un jugo tampico, creo yo. Me dieron una llamada y pude comunicarme con mi abuelita y pude comunicarme con Jason. Entonces, afortunadamente ellos tenían una amiga que estaba por el aeropuerto que venía de regreso acá a Sheila, entonces ellos se comunicaron con ella, me trajo acá, en paz descanse, ya falleció la señora, pues sí, me trajo acá, entonces fue muy emotivo porque yo me crié con mis abuelitos, entonces para mí eran mis, son mis papás. Fueron muchas emociones, por un lado estaba súper triste haber perdido a Jason y por el otro estaba muy feliz por haber visto a mis abuelitos nuevamente, pero sí, y eso fue por esa razón, fue de que no pudimos parar el proceso a tiempo, pero sí, si por ejemplo hubiéramos agarrado al abogado dos días antes y hubiera metido la información o un día antes y todo eso, todo hubiera sido otra historia, pero no. Entonces ahora sí, estamos en proceso de inmigración, es un proceso bastante largo, bastante caro, solo hay que tener bastante paciencia y pues estar ahí detrás del abogado. Si quieren saber sobre cuál fue la experiencia de nosotros, cuál fue la experiencia mía en al haber sido detenida, cuando tenía 13 años, entonces déjenos en los comentarios. Adiós. Comentarios. Adiós familia. Adiós. Cuídense.